amiguitos la receta de hoy de este riquísimo pan danés súper exquisito y delicioso vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo esta deliciosa receta vamos a hacer un pan danés un delicioso danés súper delicioso y esponjadito nombre bárbaro ok bueno aquí tenemos nuestros ingredientes tenemos aquí tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos y tenemos un tercio de taza de azúcar o ya sea 83 gramos o ya sea 3 onzas y tenemos aquí 15 gramos de levadura seca o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza y tenemos aquí vainilla al gusto y tenemos aquí dos onzas de mantequilla o ya sea media barrita o ya sea 55 gramos tenemos dos huevos miren excelentes a temperatura ambiente y tenemos aquí miren lo que son 150 mililitros de agua o ya sea tres cuartos de taza vamos a ponerle media taza para ver cómo nos queda ahí está media tacita y vamos a deshacer bien la levadura esté bien desechita y le vamos a agregar su su pizquita de su puñito de sal pues vamos a ver dónde está sal y dónde está sal y quién te movió carlitos a ver bueno movido la laza ok ahí está un puñito así ok y vamos entonces vamos agregando los huevitos vamos a agregar el azúcar la vainilla y la mantequilla aquí está la temperatura ambiente ok vamos a ver cómo nos queda aquí gracias amiguitos gracias por ver mis vídeos gracias por compartirlos dios les bendiga donde quiera que estén amiguitos que la paz de jesús esté con ustedes y pues la verdad muy agradecido con mi padre celestial porque me ha bendecido de una manera tan hermosa de verdad he caminado por caminos que nunca me lo esperaba en mi vida y hoy yo tengo una comunión con mi señor y le doy las gracias a él porque él es el que me todo ha sido un propósito para mi vida todo todo ha pasado ahora sí que como de mi vida dio un giro como dicen de 90 de 90 grados de verdad y le doy gracias al señor me ha bendecido mi señor con mi hijo carlos vamos a agregarle otro poquito vamos a agregarle unos así unos 15 mililitros más ok y les digo adiós me ha bendecido de una manera tan grande primeramente dios ya todo todo está ya en paz con mi con mi alma y pues mis sentimientos y todo ya cambió mi mi forma de vivir y mi forma de pensar perdono me he enseñado a perdonar y eso es lo más importante pero vamos a agregarle todo lo que son 150 mililitros en total de agua ok que eran tres cuartos de taza y lo más importante amiguitos es perdonar el perdón no te da el derecho de convivir con la persona que te hizo daño el perdón es perdonar perdonar porque si no perdonas el señor no te va a perdonar y al perdonar somos liberados de ese rencor tal vez hasta de odio y cuando perdonas híjole se siente algo tan bonito en la vida y dios te recompensa dios te recompensa de la manera el no nos abandona el nos da nos da la solución a toda nuestra vida y nos enseña pero nosotros tenemos que siempre estar siempre siempre alabando el nombre del señor claro que el cambio se va haciendo cada día mejor cada día mejor dios te va transformando tu vida y te va enseñando los nuevos caminos por eso dice la escritura cuando nosotros aceptamos a cristo dice que nosotros somos nuevas criaturas aquí todos todo es hecho nuevo en tu vida y vas caminos y vas caminando y caminando como los apóstoles cuando los apóstoles el señor los los escogió ellos no entendían lo que estaba pasando y caminaban en 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 caminos equivocados pero el señor los fue los fue guiando con con los terminó de guiar con su santo espíritu y pues miren el pedro ya no era pedro el que empezó al final de las escrituras pedro es una persona súper cambiada y él no era él no no sabía leer porque la biblia dice que él era un hombre sin letras y así cada hombre dios lo transforma y cada mujer bueno amiguitos entonces aquí vamos a a dejarlo por 30 minutos reposarlo lo vamos a meter en su en su trastecito de plástico que yo lo meto ok amiguitos entonces aquí lo dejamos unos 20 minutos y regresamos ok salves ok amiguitos entonces aquí tenemos 20 minutos no le dimos no le dimos mucho vamos a poner un poquito de harina acá un poquito un poquito el el crecimiento ok aquí tenemos 112 gramos de mantequilla para danés de margarina o ya sea 4 onzas si no tienen de esta pueden ocupar la otra ok la ahora si que la tradicional pueden ustedes hacer y van a hacer así mismo igualito así como que si vamos a hacer un hojaldre ok y así lo van lo van a ir estirando todo hasta llevarlo así como es más suave la masa esta se les va a parecer así ok pero ustedes van a ir dándole las vueltas así ponen harina en su mesa agarran acá así y así hasta deshacerla la mantequilla que quede bien esparcida en todo el pancito le van a hacer más o menos como unas seis veces así de vueltas con esta margarina es un poquito más complicado porque esta es un poquito más dura pero le da un sabor excelente a su pan ok así y volvemos a hacer la misma la misma forma así hasta que se des selle ya no miremos así la mantequilla y ya va a estar bien distribuida ok así y ponen ahí ok voy a a darle otras dos vueltas y ya la dejamos ahí ok ok amiguitos ahí está miren bueno ahora lo vamos a estirar ya se ve ya lo estiramos para darle su 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 tiempo así para poderlos cortar lo voy a llegar bien bien que queden larguitos ok así de buen tamaño larguitos aquí vamos a sacar más o menos como de cinco a seis piezas ok y entonces ya que está listo así vamos a cortar así de esta forma ok entonces nos salieron dos cuatro seis siete piezas Esas fueron las que nos salieron Entonces aquí, ya cortaditos Los ponemos acá De este lado, ok Así 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 Y ya los vamos a formar Ok Una vez ya así Los tiramos un poquito así Y una mano hacia arriba Y una hacia abajo así, así miren Así Que queden larguitos Y aquí Nos venimos hacia el centro Así, de esta forma Ok, así De esta forma Ok, sale Vamos a hacerlos todos así Lo vamos formando Y hacemos así Y al centro Y acá Y lo vamos a ir acomodando acá Para después ponerlo en nuestra charola Así De esta forma Así Voy a terminarlos todos ya Ok Ok, ya que lo tenemos aquí Solo lo subimos acá Así 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 Les damos su Su distancia Porque se van a crecer Ok Se van a crecer Estos van a Se van a poner bien bonitos Vamos a ver si cae así Porque Bueno Ahorita También lo acomodo Porque Si no Se van a pegar Así De esta forma Ahí Bueno Así Y este lo vamos a poner acá así Este acá así Y este aquí Y este otro aquí Bueno Entonces Los vamos a dejar Los vamos a tapar ahí Que den su tamaño Que se esponjen Y luego regresamos ya Para barnizarlos Y ponerles su relleno Ok Se ve Ok amiguitos Miren así Desponjaditos Así nos quedan Vamos entonces aquí A untarles huevito Bien unsaditos Ok Les di de crecimiento Más o menos Como Una hora y media Ok Para que se desarrollaran Aquí se nos van a pegar Un poco Ok Pero luego Lo vamos a despegar Bueno Vamos a untarlos Bien untaditos Ok Que queden Bien Bien untados Así Miren Que queden Bien Bien Untaditos Ok Ya que están untados Tenemos crema pastelera De esta Miren Vamos a agarrarlo acá Así Vamos a ver Y así Y le vamos a poner Hacia alrededor Que quede así 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 A los laditos Y así Y luego aquí en medio Y pues Me alcanzó Pensé que no me iba a alcanzar Ahí está Bueno Entonces vamos a A hornearlo A 160 grados Fahrenheit O ya sea A 300 Como 350 Grados centígrados Ok Bueno ahí está Vamos entonces a hornear Este pancito Danés Por Unos 25 minutos Ok amiguitos Miren Que delicia Miren Como nos quedaron Miren Super Esponjaditos Y riquísimos Le pusimos De este jarabe Esto se lo ponemos Como una brochita Así miren De esta forma Para que les quede así Brillosito Y Con dulce Encima Y les queda así Miren A la Sumecha Bárbaro Muchas gracias amiguitos Excelente Ok amiguitos Así nos quedaron Miren Que delicia De Danés Un riquísimo Danés Super Especial Muchas gracias Amiguitos Gracias por ver Mi video Y miren Miren Que delicia Gracias amiguitos Dios los bendiga Y que la paz de Jesús Esté con ustedes Hasta la próxima Bendiciones